Bus de Brasilia se accidentó entre la Esperanza, Norte de Santander y el municipio de San Alberto Cesar. En el hecho falleció Joana Herrera Rangel y otras personas más resultaron heridas. El vehículo tenía como destino llegar a Valledupar. De acuerdo al reporte de la Policía de Santander, el accidente ocurrió en el sector conocido como Los Chorros, jurisdicción de la Esperanza, Norte de Santander, exactamente entre la vía El Playón y San Alberto en el Cesar. Se trata de un bus afiliado a la empresa Expreso Brasilias de placa STS21-8 con número interno 6322 que había salido de la terminal de transporte de Bucaramanga y se dirigía hacia Valledupar. En el accidente, cuatro personas fueron remitidas a centros asistenciales del municipio de San Alberto Cesar, pero una de las pasajeras falleció. Se trata de Joana Herrera Rangel, natural del municipio de Pailitas. Sin embargo, residía hace varios años en Bucaramanga. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. ¡Suscríbete al canal!